Seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar de zonas de bajas emisiones, de la estrategia de movilidad, de la ley de cambio climático y transición energética, de cómo abordar los derechos humanos en la cadena de suministro de huella de carbono, de ese alcance 3 que incluye empleados, que incluye proveedores, que incluye en general toda esa movilidad. Pero seguro que también habéis oído hablar de ley de residuos o de envases. La sostenibilidad hasta aquí ha venido para quedarse por amor o por temor. Muchas organizaciones lo están viendo como un reto, una oportunidad para posicionarse en el mercado y diferenciarse del resto. Pero también por temor, porque la legislación nos va a obligar a aplicar muchos cambios dentro de las organizaciones y se necesita personal cualificado. Este máster es lo que va a hacer con vosotros, dotaros de las herramientas y de los conocimientos que os permitan ascender dentro de vuestra organización o en otras organizaciones, ya que no solo la sostenibilidad cada vez abarca a más sectores y a más organizaciones, sino que se está abriendo a más puestos dentro de la propia organización. Ser conscientes de toda la normativa, toda la legislación en esa cadena de suministro, también en derechos humanos, cada vez es más clave. Gestionar esos impactos, analizar esos riesgos y minimizarlos va a ser clave y fundamental en esta asignatura y os va a permitir abordarlo y llevarlo a cabo de forma práctica en vuestras organizaciones.